Quiero ir al libro de Exo y quiero hablarle en esta hora a mujeres y acerca de sus generaciones Es tan importante cada vez que hay maratónica poder conectarnos con una palabra de Dios Con una palabra del cielo, es tan importante que usted no deje pasar este tiempo Sin entender que Dios le quiere hablar y quiero ir al libro de Exo capítulo 1 versículo 16 Le he puesto a esta maratónica o a esta predica perdón Dios está con nuestras generaciones Dios está con nuestros hijos, Dios está con sus hijos, Dios está con su familia Y en el libro de Exo capítulo 1, todo el capítulo 1 habla acerca de cómo Faraón empezó a atacar al pueblo de Israel Faraón estaba indignado, Faraón no quería que el pueblo creciera y se multiplicara Y la forma más inteligente que encontró para debilitar al pueblo de Israel fue atacando a los hijos del pueblo de Israel A los hijos de las mujeres que estaban a punto de nacer La forma más inteligente que encontró Faraón para destruir al pueblo de Dios fue atacando sus generaciones No es diferente la estrategia que usa hoy en día Satanás La misma estrategia atacar nuestras generaciones para robarnos lo que Dios quiere depositar en nuestras manos Pero para eso hay un ejército de mujeres que está hoy mirando este programa Que está hoy mirando esta maratónica y que dice Satanás no podrá con mis generaciones Faraón no podrá tocar lo que me pertenece Yo le creo a Dios, yo estoy aquí en pie de guerra, estoy aquí preparándome para lo que Dios tiene Y cuenta la historia en el libro Exodo 1, 16 Que Faraón dio una orden y la orden de Faraón era cuando asistáis a las hebreas Dice la Biblia en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva Había una sentencia de muerte en contra de los hijos de las hebreas Y en medio de aquella sentencia de muerte cualquiera de las mujeres quizás pudo decir Yo no quiero tener hijos en esta temporada, hay mujeres que hoy están diciendo Yo no quiero tener hijos en este tiempo, el mundo está complicado, la situación está muy dura La cosa está muy fuerte, quizás algunas hebreas pudieron pensar en esta posibilidad Pero en medio de aquella situación Dios usó a una mujer Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 versículo 1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví La cual concibió y dio a luz un hijo, yo quiero que por un minuto tú te imagines a Jocabet Quedando embarazada cuando en ese momento había una sentencia de muerte No habían ultrasonidos para saber si era hembra o varón No había forma de saber el sexo del niño, no había forma de saberlo Imagínate cómo se sentía Jocabet sabiendo que si era varón lo iban a matar Que había una sentencia de muerte, que había algo que pesaba sobre su hijo Yo no pude imaginarme cómo pasó Jocabet aquel embarazo Yo no me pude imaginar la preocupación tan grande que enfrentaba esta mujer La preocupación tan fuerte que enfrentaba mientras su estómago crecía Mientras su embarazo evolucionaba, ella cada vez estaba más preocupada Pero hay algo que llama poderosamente mi atención porque Dios tiene una unción Para cada generación, para cada temporada que enfrentamos Y estoy convencida y estoy segura que hoy para usted mujer que me está mirando Para usted que llora por sus hijos, para usted que está en angustia y en desesperación Hoy yo le puedo decir Dios está con tus generaciones Esta parte de la maratónica es para ti, para usted que llora por sus nietos Para usted que tiene sobrinos y que está en angustia por ellos Este tiempo es para usted y dice la Biblia que a pesar de la sentencia de muerte Que Faraón había decretado sobre los hijos de las hebreas Una mujer quedó embarazada, Jocabet queda embarazada de Moisés Y voy a concentrarme en esta parte de la historia Dice y le tuvo escondido tres meses, le tuvo escondido tres meses Ella retuvo a su hijo todo lo que podía y dice el verso 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, hubo un momento donde ella ya no podía más Donde ella ya no daba a más, donde había hecho durante esos tres meses Todo lo que podía, todo lo que trataba de hacer a favor de que su hijo se quedara con ella Pero hubo un momento cuando ella no pudo más Y es que yo estoy convencida que hay mujeres que me están mirando Que quizá están en ese momento donde ya no puedo más Ya no logro más avanzar con mis hijos Ya no logro ver cómo, cómo los puedo atraer a Cristo Cómo puedo recuperarlos Pero Jocabet hizo algo Y ese es el secreto de lo que te voy a hablar hoy Dice la Biblia en el verso 3 Esto me impresionó cuando yo leí esto y el Espíritu Santo me hablaba Cuando Jocabet va y hace una canasta para su bebé Y pone a su hijo con el que tenía tres meses de estar luchando Tres meses de retenerlo, tres meses de quedarse con él Estaba, ella amaba a su bebé, era su hijo Y de repente ella toma una decisión Y hace una canasta Y mete a Moisés en la canasta y lo lleva al río Y lo lleva al río y lo deja en el río Esto impactó tanto mi corazón Porque eso se puede asemejar a una ofrenda Cuando soltamos algo y lo dejamos ir en las aguas del Espíritu Jocabet lleva a sus hijos al río Y ella tiene un momento de renuncia Tiene un momento de decir Tengo que soltar a mi hijo No hay nada más duro para una mujer que soltar a su hijo Tengo que soltar a mi hijo en la orilla de las aguas Y tengo que dejarlo ir Tengo que entregarlo a Dios Yo no sé, la Biblia no dice cuál fue la oración Que Jocabet hizo en ese momento La Biblia no nos indica si ella oró o no oró No dice si lloró o no lloró Pero yo me puedo imaginar El corazón de Jocabet Entregando a Moisés en aquella canasta El corazón de esta mujer Tres meses había luchado por retenerlo Cuántos meses has luchado Cuántos años has luchado Cuánto tiempo has luchado por retener a tus hijos Por meterlos en la mano de Dios Por meterlos en el plan de Dios Y nada ha funcionado Nada ha servido Han sido intentos una y otra y otra vez Pero hoy puede ser tu último intento Hoy puede ser el día que Dios trate con tus generaciones Hoy puede ser el día de ir al río Y soltar a tus hijos y entregar una ofrenda Para que Dios mire tu corazón Hoy puede ser el día en el que, en el que como Jocabet Entregó a Moisés como una ofrenda Tú puedes entregarle algo al Señor Yo no me imagino el corazón de Jocabet Yo no me imagino a Jocabet en la orilla de ese río Como ha estado tu corazón muchas veces mujer Derramado delante de la presencia del Señor Llorando en angustia, en desesperación Ya no tienes salida Así ha estado tu corazón tantas veces Así estaba probablemente Jocabet Llevaba su canasta a la orilla del río Y dejar ahí un bebé de tres meses Que todavía dependía de ella Que todavía era pequeño Y ahí lo soltó en el río Este momento, este tiempo, esta temporada Esta prédica tiene que ver contigo Tiene que ver con lo que has estado viviendo Por los últimos meses, años, semanas o días Tiene que ver con lo que Dios te quiere decir Quiero que sueltes a tus hijos Que los entregues en mi altar Que los entregues en el río del Espíritu Cuando yo leía ¿Por qué Moisés fue suelto en un río? ¿Por qué no fue llevado a un bosque? Porque las aguas representan el mover del Espíritu El Espíritu Santo tocará a tus hijos Tocará a tu familia Tocará a tus generaciones En medio de tu llanta y de tu oración El Espíritu Santo está con tu casa Él no va a soltar a tu familia Créeme mujer, Él ha puesto esta palabra Para ti en esta hora Para ti en esta temporada Él ha puesto esta palabra Para que tú recibas fuerza Para que tú vuelvas a creer Para que te levantes en fe Y digas Señor yo llevo a mis hijos Al río en esta hora Este es el momento de llevar a los hijos Al río y no los lleves solos Preséntalos como una ofrenda Dile Señor yo presento en esta hora A favor de mis generaciones una ofrenda Porque tú estás con nosotros Pero estás con nuestras generaciones Estás con nuestros hijos El Dios de tu generación No se va a olvidar Yo me imagino a Jocabén Lamentándose a la par del río Diciendo que en qué momento Entregue a mi hijo Cómo es posible que lo tenga que dejar Yo me imagino a esta mujer angustiada Y puedo imaginar muchas mujeres Que nos están mirando en este momento Cuántas veces has estado atrapada En una decisión No sé qué hacer con mis hijos Jocabén luchó tres meses Por mantenerlo a la par de ella Hasta que se dio por vencida Y dijo mejor voy a ir al río En lugar de estar luchando Corre al río, corre al río del Espíritu Y entrégalos allí Entrégaselos a Dios Este es momento precioso Momento importante Momento determinante Momento profético Si estás llorando Si no sabes qué hacer Corre al río Entrégaselos a Dios Entrégaselos al Señor Y si puedes ofrecer una ofrenda Por ellos Este es un momento importante Entrega a tus hijos a Dios Ese adolescente con el que ya no puedes Entrégaselo al Señor en este momento Ese joven drogadicto Con el que ya no puedes Por el que has llorado por tantos años Llévalo al río en esta hora Llévalo al río como lo llevó Jocaved Ese hijo que está a punto de divorciarse Ya se casó pero todavía sigues siendo tu hijo Todavía sigues clamando por él Llévalo al río en este momento Ese bebé que acaba de nacer Y te da miedo el tiempo que vivimos Y no sabes cómo va a crecer Llévalo al río Parece un lugar inseguro Pero es un lugar seguro Porque es parte de un plan Llévalo al río Y permite que el Espíritu Santo Trabaje con tu hijo Vamos a ir a un tiempo de adoración No te muevas porque todavía Dios tiene más para hablarte Llévalo al río en esta hora Llévalo al río